¡Hola Pokimaster! Yo soy Chibi King, estamos aquí en directo y nos toca tirar por rojo y Snorlocks, ¿vale? Así que chicos, estamos calentando con una cuenta de Akuma que me la ha dejado, que tiene 26k de gemas Así que vamos a darle caña y a ver si tenemos suerte y se lo sacamos rápido Estará por aquí Akuma en el chat Y nada, pues vamos a darle suerte a todos y vamos a darle caña, ¿vale? Pues chicos, vamos a por ese gordito, vámonos Empezamos Primera multi 26k, ¿eh? Preparaditas y jugosillas Ahí está Akuma hablando y dice, vamos a ello Vámonos, te sale suerte, te sale toda la suerte del mundo Vamos a empezar tirando con el codo, por ejemplo Venga, vamos, pon el codito Venga Muchas gracias, Horthul Snorlocks, Snorlocks, Snorlocks Yo te invoco, vamos con el codo Vale, ahora sí, abrimos el programa Ah, perfecto, era el cable, es el cable, chavales Voy a tirar el cable a la mierda Vale, ha salido brillo, ¿vale? Ha salido brillo y tenemos el primero una tona, ¿vale? Seguimos Seguimos Renodamos Hay brillo, ¿eh? Ha salido brillo En la puerta Vamos 3, 2, 1 Vale Vamos ¿Quién será el 5 estrellas? ¿Cuál quieres, Akuma? ¿Tienes algún en mente aparte de Snorlocks? Vamos a ver Vamos allá Está tardando demasiado en salir, ¿eh? Totalile no, por favor, Totalile no Sinceramente me da igual Vale, a ver qué te sacamos Va a ser el último, ¿eh? Va a ser el último Muchas gracias por aquí a Luigi Y... Este es Kukui No sé si lo tenías No lo tenías Vale, pues un Kukui El Ligarroco Ligarroco, digo, bueno, chicos Le hemos sacado uno Uno de uno, ¿vale? Buenas, Shadow, muy buenas, ¿cómo estás? Vale, vamos con la segunda Uno de uno Uno de uno Chicos Seguimos Vamos con la nariz Holter, buenvenida Buenas Vamos Snorlocks 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 Vamos a por ti Vale, tenemos brillo Tenemos brillo, chicos Tenemos 5 estrellas Tenemos 5 estrellas A la tercera multi va a ser, lo veo Bueno, vamos por la segunda Vamos Venga, va, 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 va Vamos Vamos a por el gordito, chicos Esta no, esta es la gorda Quiero el gordito Al otro Vamos a ver Confiamos ¿Por qué tardan tanto en salir? ¿Se va a quedar el último otra vez? Recordad que hay menos porcentaje de 5 estrellas que un maestro Pero hay más porcentaje de que salga el del banner, ¿no? Snorlax Vámonos Vámonos Ojo Ah, no Este no lo tenías Pero te haría asustar ¿Qué cojones es esto? Vale, sí 4 estrellas Ojo ¡Vámonos! El gordo Se viene el gordo, chicos A la segunda Enhorabuena, Kuma Enhorabuena, Kuma A la segunda tiradita Le sacamos al gordito Buena, Arda, chicos A huevo, como dice Vámonos Enhorabuena, Kuma A la segunda tiradita, ¿eh? A la segunda tiradita Le ha salido a Kuma A ver si tenemos la misma suerte que él Ojalá Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal A Kuma Tienes al gordo ¡Ojo! Otro más Otro más por aquí A ver quién es ¡Ojo! Una Karen Una waifu A pesar la tienes ya La tienes ya Bueno Los de 5 A huevo con el gordo, chicos A huevo con el gordo Bien hecho, bien hecho Ahí está, Kuma Enhorabuena Eh... Lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí Si quieres, guérate las gemas Para, si quieres otra tirada Para Blue O para el mes que viene Lo que sea Si me quieres dejar tu cuenta Lo que sea Pues oye, se agradece Lo dejamos aquí, ¿no? Voy a despedir aquí el vídeo de YouTube Chicos, despedimos vídeo de YouTube Gracias Se ve una tiradita Enhorabuena, Kuma Y como siempre Pokémon CSP Y las... Eh... ¿De qué estaba hablando? Y las calzas de Pigrick Aquí en la descripción del vídeo Vale, nos vemos Muchas gracias Vale, listo, YouTube Hace un momento Hemos sacado A Snorlocks Lo hemos sacado ya Y ahora vamos a seguir Lanzando gemas Esta vez vamos a por Resiran A ver si lo sacamos Voy a lanzar 3 tiradas nada más Porque tenemos 11.000 gemas Normales Y unas cuantas más de pago Pero me interesa No gastar las de pago Así que vamos a lanzar 3 tiradas A por Resiran Tenemos 84 puntos Para el Pity O sea, gastados ya Y hemos tirado unas cuantas Un par de veces O así O una y pico Pero bueno A ver si tenemos suerte Y nos sale antes de 3 tiradas Es difícil Lo sé Pero hay que intentarlo ¿Vale? Me voy a quedar a 0 de gemas Solamente me quedo con las de pago Pero hay que intentarlo Chavales Vámonos Empezamos Resiran En esta cuenta no lo tengo Aquí saqué a Lunala Me falta Resiran Y si me sale Lo puedo llevar a 3 De 5 Enseguida Porque tengo 4 caramelos De sabotaje O sea, que me vendría Super, super, super bien Así que Vámonos Primera Vámonos 9Ks Que van para allá 9Ks que van Vamos a tirar con Con la oreja Izquierda Esta vez Resiran 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 Yo te invoco Vámonos Vale Tenemos el primer brillo Tenemos el primer brillo Tenemos el primer brillo A la primera Igual Delicatesem Delicatesem Vale En este banner Solamente me faltan Dos Pokémon Aparte de Resiran Me falta Cravo Veinable Y me falta Swallow Los demás Los tengo todos Los demás de normal Así que A ver Que es lo que pasa aquí Chavales Venga Como salga la primera Chavales Me voy a cagar en todo Le tengo muchas ganas A Resiran Le tengo Muchísimas Ganas A Resi Resi Vamos en Confiamos En ti La waifu Se parece a Comaseiri Se parece a Comaseiri Primera waifu Tenemos No nos sirve Porque está a tope Nos vale Vamos allá Venga Vamos Uff Nervios Alguno más Venga Dame uno más Lapras Lapras Que dolor Ah Dolor ¿Cansa alguno más? Una mil Sí Una mil Vale F Tirada efísima Sacamos dos moneditas Con suelo para Perdedores Así que Bueno Pues nada Seguimos con la siguiente A Snorra lo hemos sacado Con la oreja ¿Verdad? Voy a tirar con la oreja Otra vez Nos quedan dos más Vamos Resiran 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 Venga Vamos N Uff 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 Estampada Uy Estampada Uy Estampada Por aquí Va un brillo Por lo menos La madre me parió La DN con la nariz La madre que me parió No Skip Dios mío Qué mal Qué mal Cuatro potenciadores Consuelo de tontos ¿Cómo vamos con los premios? Una más Y nos quedamos sin premios Sería mi última tirada Porque voy a tirar 9K Llevamos 6K Tiene que salir aquí Tiene que salir aquí Chavales Tira con la nariz Venga Con la nariz Vamos Última sumo Para Resiran N N N N Yo te invoco Vámonos Vámonos Tiene que salir aquí Vámonos Tiene que salir aquí Vámonos como la nariz Nos vemos Déjame tocar el violín Qué hijo de puta, tío Hijo de su grandísima Puta La suerte se fue con Snorlax Qué cabrón Qué cabrón Puedo tirar otra más Perdería 500 gemas de pago Perdía 500 gemas de pago Creo que Puedo intentarlo otra vez Puedo intentarlo otra vez más No me puedo quedar así Por lo menos son 5 hostillas de mierda Pero tendría que salir en la última Voy a lanzar Voy a lanzar otra Voy a lanzar otra De hecho, tenía pensado tirarle más a Snorlax Pero como lo hemos sacado pronto Vamos Venga Adro, necesito tu suerte ¿Vale? Dame alguno que me necesite Aunque se ha parado un tablero Venga Vamos, N Confío en ti Como sean 3 en blanco Me voy a cagar en todo Como sean 3 en blanco Me voy a cagar en todo Tres Con un 12% de probabilidad ¿Qué cojones estáis haciendo, Dena? ¿Qué cojones estáis haciendo, Dena? Tres Con un 12% de probabilidad Es más difícil que no te salga un 5 estrellas O sea, es más difícil que no te salga a que te salga un 5 estrellas O sea En 30 En 33 Pokémon Que salen en 3 multis Que no te salga ninguno Es más difícil a que te salga Como con Kyogre y Groudan Igual que en los viejos tiempos XD ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué cabrones de mierda? ¿Qué cabrones de mierda? Y me duele por las 500 gemas de pago, tío ¿Qué hijos de la gran puta? ¿Pero qué quieres más? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más de mí, Dena? Que te he comprado gemas ¿No voy a gastar más? Vamos a tirar por Snorlax Chicos, te estima ese vídeo de YouTube Nos vemos